ahí estamos listos y preparados ya que pues iniciamos este siguiente vídeo hoy pues tenemos algo algo que pues a la vez principalmente es con como sería con el burro no esta vez más que todo como ya se publicó realmente pues este hicieron un vídeo hace unos días con la Natalia y Marcos el problema está de que no sé de dónde sacaron puede que siempre sacan temas y no pasa nada el problema está de que yo siempre para evitar cosas va y yo no digamos no me pongo en los temas porque la gente digamos ya lo toma muy personal conmigo entonces mira vos puedes hacer un montón de cosas y doña Luqui puede hacer un montón de cosas la Nati puede digamos hacerlo con que ella quiera o va a hacer lo que ella quiera pero digamos que al final las personas saben de que están haciéndolo para por el bien de su trabajo entonces que yo haga algo o que digan algo de mí ustedes la gente no está diciendo que yo lo estoy haciendo por el trabajo no que lo toma a que yo lo estoy haciendo porque de verdad estoy haciendo algo entonces para que no se vea así yo he dicho verdad de que por lo general yo no estoy en los temas yo soy el que realmente está detrás de los temas viendo ver cómo sale de qué mejor sale manera porque a veces salen problemas pero digamos de que uno vamos como que los ve como exactamente van a salir a la luz porque los problemas son reales pero algunas veces digamos de que son muy fuertes entonces uno trata de modificarlos para que no sean tan fuertes al final va entonces viene esto de que hace unos días hicieron unos vídeos con la Natalia donde el burro que se llama le estaba diciendo a la Natalia de que no sé si la Natalia estaba dando a entender o algo así como que si tenía algo que ver conmigo o algo así y yo una vez aclaré eso y una vez y ya no quería hablar más de esto porque en realidad la gente quiero decir de que uno digamos todo el tiempo de lo mismo pero en realidad yo de una vez dejé claro desde la primera vez de que digamos no yo no puedo ser parte de los temas de la gente dice que me empreste pero cuando yo me presto tal vez la gente lo toma muy personal entonces ya digamos que mira se olvidan de lo que de lo que todo lo que digamos lo lo malo que hicieron todas las personas que pasaron este canal hasta lo que lo malo que el coche hizo ya se les olvidó porque dice si sos un buen padre te queremos mucho le comenta cuando le hace un vídeo pero no se acuerdan todo el vergueo que él ya dejó hecho aquí pero de lo que yo he hecho en realidad a mí todo el tiempo me atacan digamos si porque no se va a lo mejor piensan de que pues aquel todo así y uno no entonces viene este así de que hicieron un vídeo con Natalia que pues a lo mejor si él lo quiere hacer porque digamos para sacar un tema pero si el de él es el tema principal pues soccer adelante no pasa nada pero si lo mezclan a uno pues no sé qué pasó ese día Natalia exactamente es que lo que pasa que ese día este según base iba a hacer un vídeo que porque yo había subido un vídeo a tiktok mío que también ahí lo agarró entonces este según este que la gente ahí empieza a comentar que Wilder que Wilder y que Wilder y hubo un comentario donde una persona mencionó a Marcos y como que digamos en un comentario entonces él se agarró de ahí yo no sé quién lo miraría si él su pareja o yo no sé quién va o alguien de afuera no sé pero él no o sea alguien una persona que me sigue o que se metió a ver el vídeo porque lo etiquetó entonces él empezó a agarrarse de ahí de que yo como yo le doy corazón a todos los comentarios y él empezó a decir que sí que yo les daba corazón porque si era como verdad estaba confirmando de que yo tenía algo que ver con usted y con él no sé usted le da corazón no incluso la gente me comentó eso y yo no le puse atención en cambio porque porque primera que nada si yo le pongo atención van a decir que sí cuando te defendes por algo que te están atacando es porque hay algo que ver entonces acaso que yo vine si yo me acuerdo de eso incluso yo creo que hable de eso en un vídeo si no estoy mal en una transmisión que hicimos con verde porque me dijeron Wilder es cierto que ya andas con la nati o algo así pero ah no la nati da a entender es decir que ya tuviste algo que ver con ella yo leí el comentario pero de ahí me recuerdo yo nada más vaya de ahí marco dijo que yo estaba asegurando eso eso yo me enoje porque en ese vídeo se ve mi reacción yo ese día me enoje bastante porque él me aseguró de que yo dijo eso delante de la nora y la morelia de que yo estaba confirmando de que había tenido algo que ver con usted entonces yo me enoje yo desde ahí me enoje y le dije que yo en ningún momento he hablado nada de con nadie de que yo he tenido algo que ver con usted y que nunca he tenido nada que ver ni tendré nada que ver porque simplemente yo soy una trabajadora más aquí le dijo usted a él o ella le dijo a usted no yo le dije a él vaya y de ahí me dijo si me dijo pero vos se lo dijiste a alguien y a mí eso me molestó porque yo en ningún momento he hablado nada con nadie y ahí se agarró de eso de los comentarios de ese vídeo de tiktok que sí que yo daba a entender que sí que no sé qué y que yo le estaba ocasionando problemas a usted entonces le dije ok no que nomás los comentarios y llegaron pero yo como les dije no le puse atención porque eso tiene que de que lo que pasó con verde ya ahorita hasta el día de hoy como 15 días ya no le puse atención hasta que se acaba de subir este vídeo ya estoy viendo y hoy cómo está la situación porque como él saca los temas va mira si él quiso aclarar porque no le gusta la materia de que le sean de corazones a todos pues ya es cosa de él pero él sabe si puede que no haga sólo para 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 digamos para tener algo que sea porque tiene que cumplir con su cuenta de vídeos y todo pero digamos de que si yo no le puse atención a lo que la gente dijo de la natalia de que estaba dando corazones porque en realidad yo no tengo nada que ver si yo no tengo nada que ver no tengo nada que esconder porque me voy a ofender y porque porque te vas a poner al tiro o es como cuando como cuando yo subo así digamos algún vídeo así etiquetan a la nora de que tal vez la clase de música en la que uno pone en su vídeo se refiere a a esa persona pero así más o menos pero como él lo agarra a personas uno fuera de aquí uno tiene su vida uno tiene tal vez tiene uno su pareja tiene alguien o algún casero digamos así si uno no ha tenido nada que ver con nadie no le va a caer mal pero digamos que el problema era digamos que el problema era mío el problema era de él es lo más que todo lo involucró a usted porque yo no se va si él quería como involucrar a winter como para que yo deje de hacer vídeos en tiktok o algo así porque a él le ocasionan problemas y eso es así pues que sea claro y me diga mira por tu culpa yo tengo problemas pero que no involucre a otras personas que nada que ver yo no sabía nada en realidad no sabía nada para si la natalia yo no he leído eso y no sé exactamente a qué le ha dado corazón pero digamos de que en este caso va para que no se malinterprete natalia pues si es un comentario que tal vez va muy directo por ejemplo a hacer referencia a algo para que se evite esto solo es evitar dar el corazón lo que pasa es que yo a veces ni los leo sino que solo le doy corazón porque hay gente que como me dice cosas malas entonces a mí me da igual porque o sea a mí no me importa lo que la gente diga o sea yo sé lo que soy y cómo soy entonces yo a todos le doy corazón yo no ando viendo si mencionan a alguien o algo nada yo parejo y como dijo marcos que si a wilder algo le perjudicaba que le estaba afectando en su relación que le iba a sacar también entonces él lo estaba haciendo para que la nati no perdiera su trabajo según él pero o sea pues bueno lo que pasa es que pues pero si no son nada entonces por qué viene marco y le dice eso a ella y si no son nada de que la natalia hizo su vídeo así como que cantando la canción lo intentamos pero no pudo ser algo así entonces a quien se lo tenía que etiquetar con quien tuvieron que iniciar el tema por eso le dio a entender el burro a la nati que no hiciera esos tipos de vídeos como para que se lo tiren a él no o sea que lo puede hacer el problema está de que aquel no no y en este punto pues si se ve digamos de que como ella dice que da corazón a todos significa que si dan referencia a él y da corazón de ella pues ya puede e incluso decir marco se extraña porque no sólo una cosa ahí hay un bueno poner hasta la m ahí que no sólo una persona mario o sea a lo que vamos es 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 cierto que el corazón es como que como que confirma por ejemplo verdad si dice a mirar a postúa se ve que extrañas a la nena se mira que con ella fuiste mejor pareja que la nora y volvase un corazón y está aunque no respondas pero está confirmando que ese comentario tuvo razón como dice la nati verdad de que ella le da corazón a todo pues entonces ahí estoy ahí sigue comprando la parte del burro pero al menos que yo sepa ni siquiera yo no digamos no comento los vídeos ni por más que tal vez me etiqueten a mí por ejemplo a veces me etiquetan me etiquetan en un montón de personas por acá yo no voy y les comento si tienes razón o no cierto a qué bueno no sólo ya porque para evitar eso nada más entonces pero o sea él se lo tomó muy personal porque igual de con el nombre de él un comentario era el que había nada más donde lo etiquetaron fue el único y de ahí se agarró él y hasta la canción algo así rápido le envían los vídeos todo lo que ustedes digamos hicieron verdad en la serie que usted llevaba muchas personas muchas personas pues hay que ser sincero muchas personas no se la creyeron digamos de que el día que fue un show pues digamos de que si fue un show no fue un show yo lo que tenía que hacer es grabar porque eso es por ejemplo yo se lo he dicho y ves como hicimos con la hija de doña doña luca le dije yo no te la cerquen mucho porque después cuando te saquen vídeos no te andes quejándole después de ese día pues obviamente tal vez la natalia va solo un ejemplo va digamos que la natalia tal vez es una de las personas que al burro le agrada no sé si la nueva la otra también pero si él le da como le dio preferencia ese día de llevarla adelante pues con que se le queden viendo ella ya va a sentir que que la están odiando o sea o sea ni siquiera el burro le tiene que decir mira vente acá adelante porque me gustas pero con que aquella se le queden viendo aquella va a sentir mi huecho este ya me están odiando porque tal vez marco quiere andar conmigo por eso le doy yo no hagas eso porque al final se va a ver mal a mí jamás me vas a escuchar diciéndole vengase para adelante fuera o en frente de vídeo si se montó se va a montar porque el espacio está vacío nada más de ahí para allá yo a nadie le digo mire véngase usted mejor véngase usted escogido no yo lo único que le digo mucha es con que vayan algo limpios entren adentro porque algunos y les importa no se paran hasta con mierda de perros se meten adentro una vez se metieron allá y realmente yo creo que no sé quién andaba adentro yo sé que sudamos y obviamente no tiene su su olor pero digamos desde el día pero hay algunos que no se echan ni nada de que se van para dentro por lo menos sube sobrante ya y los pies limpios del de mierda de perros porque obviamente suciedad llevamos todos y ya ese es el único requisito y obviamente no fumar porque no me gusta el olor de cigarro pero si acabas de terminar de fumar no te montes porque cuando hablas ahí adentro se pega en la ropa yo por eso dejé de irme adentro todos empezaron a tirarme que porque la hija doña Luqui se iba ahí pero no yo soy consciente yo fumo yo sé que el olor pero desde un principio desde que entró fumaba pero no fumaba mucho pero si fumaba no me gusta si ya vas a salir un vicio como es ahora me trajo un curioso para fumar porque no lo dejaron porque ganas de fumar porque realmente dura ansiedad ajá porque no va hombre manilla la manilla dice que quita la ansiedad de tener algo en la boca yo mastico chicle pero siempre me da ganas yo ya no es vicio entonces miren pues ya es vicio escuchen eso y eso para que las personas queden claro mucha yo solo una vez una vez creo que hice un vídeo nada más con el burro le dije burro temas que tengan que ver conmigo o con tercera persona en este caso verdad la pareja de uno evitalo evitalo porque la otra vez hicieron hasta un tema conmigo